Un cordial saludo, amigos. Mi felicitación también y mis mejores deseos para esta Navidad, que sigue siendo tan especial por la pandemia que nos afecta, que tanto sufrimiento ha dejado y sigue dejando el COVID, seamos muy prudentes. Pero son unas fiestas especiales y en las que necesitamos más que nunca recobrar la fe, la esperanza, el cariño. En estas fiestas en que celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús que se ha hecho hombre, Jesús que nos ha traído la salvación y que divide el tiempo y es el centro de la historia. Necesitamos despojarlas del consumismo y muchas veces también, por qué no decirlo, de la frivolidad en que las hemos convertido en una especie de fiestas de invierno. Necesitamos recuperar la esperanza, la esperanza que nace del misterio de que Dios nos ama tanto que se ha hecho uno de nosotros para divinizarnos. Por eso recobremos la fe y la esperanza. Vivamos la solidaridad con quienes están a nuestro alrededor, especialmente con los más necesitados. Son fiestas de familia. Pero abramos y ensanchemos el corazón, aunque haya limitación de comensales por las restricciones. Pero abramos el corazón y busquemos a aquellos que más lo necesitan también en los próximos, en la familia. Y colaboremos de una manera especial con las instituciones como Cáritas y otras organizaciones de ayuda. Pero no caduquemos nuestra solidaridad al final de estas fiestas. Mantengámosla siempre. Queridos amigos, pipamos este tiempo también en oración en torno al misterio del nacimiento del Hijo de Dios ante Belén. Vivamos y echemos todo el cariño posible. Es el mejor regalo que podemos hacernos unos a otro. Y tengamos muy presentes a quienes nos han dejado y que a los que tanto debemos. Abramos el corazón. Hagámonos un poco más niños y más sencillos en estos días y mantengamos esa sencilla de siempre. Les deseo una feliz y santa Navidad. Les deseo que Dios les bendiga y les cuide y Santa María proteja sus hogares. Feliz Navidad, amigos. Amén.